Poned carbocerámicos chicos Ya lo viste en el capítulo anterior, estamos con el cacharro ese amarillo para prepararlo para tantas carreras de resistencia, etc. Ya le hicimos el tema del aceite del motor, el aceite de la caja de cambios y hoy nos vamos a poner con frenos, que estos son los taseros, ya los irás viendo que van a tener su gracia, latillos metálicos, haremos también el sistema de refrigeración del motor y varias cositas más, supongo. El colector de admisión con mariposas, 6 cilindros en línea, carburadores Weber triples acoplados el uno al cuerpo del otro. ¡Uy, la parece de picho colorado! De motor sport. Anakin Skywalker, no vayas al lado oscuro. Como decía la canción de Paco Peele, rojas, verdes, chaparillas, quiero todas las pastillas. ¡Bombas, bombas! ¿Qué pasa? Pastillas, discos, estos son los traseros, ya veréis la amiga que tienen, son más caros que los delanteros y el amigo de las ITV, los latiguillos de freno. Y estas las otras pastillas, ¿vale? El líquido de freno, ya visteis que nos lo mandó Rockwell. Entonces, ¿esto de dónde sale? De aquí, de nuestro bolsillo. Aquí no hay patrocinios, amigos. Lo que pasa es que, para el tema de frenada, pues hemos acudido a nuestro amigo Martín de Valleros, que es el que nos ha recomendado que coger y nos ha encontrado todo siempre a un precio adecuado. Así que ya sabéis, si necesitéis algo, se lo pedís a ellos. Pero esto nos ha costado de nuestro dinero. Hoy vamos a ver si no rompemos nada, si no nos hacemos daño, ni nosotros ni al coche, montando los frenos. Porque ya sabéis que todo lo que corre, tiene que frenar. En fin, ¡al lío! O te entro a la guía ahí, si quieres. Y a soltar paridas, tú no. Que parezca que sabemos algo, ¿no? Bueno, vamos a explicar un poco el tema del líquido de frenos y latiguillos metálicos. Eso, ¿por qué se cambian los latiguillos normalmente? Exacto. Porque molan más, mira, tienen estos amarillos. Claro, tío. Oh, de verdad. Son más pequeños. También. Son más estrechos. No, a ver. El tema de latiguillos. Pues, a ver, el latiguillo de serie, al final, suelen ser de goma, aunque lleven una capa de metal, pero la mayoría es de goma. Entonces, ¿qué pasa? Que un latiguillo de goma con mucho calor se expande. Y eso es lo que no queremos que nos pase en medio de una frenada. Que se expanda el latiguillo y que al frenar se nos vaya el pedal a fondo. ¿Por qué? Pues, porque el líquido que teníamos está ocupando el mismo sitio, pero ahora tiene más hueco donde irse. Entonces, perdemos esa capacidad de frenada o esa sensación que parece que el coche no nos va a frenar. Entonces, eso lo vamos a corregir con los latiguillos metálicos. Que tampoco nos van a hacer mucha falta, ya te digo yo. Sí, que no lo vamos a volcar a la primera vez. A la primera vuelta no lo vamos a volcar. A la puerta no le ponemos latiguillo para que frenemos el motor. Yo le pongo un par de pastillas pegadas con música flexo. Para que vaya frenando, ¿no? Y luego, bueno, tema líquidos. ¿Vos todas las habéis cambiado el líquido de frenos a vuestro coche? Obvio. Por supuesto. Mira qué tobillos tengo. Mira y bombead. No, a ver. Importante, a ver. Una cosa, lo corrige los latiguillos y otra es el líquido de frenos. En nuestro caso, pues bueno, Jesús de Rowell nos ha recomendado este. Que se llama R325 Plus. Racing. Bueno, pero... Importante, si pone el Racing... Buah, que es bueno. ¿Y el Plus o el Plus? El Plus. El Plus. Para los coches normales, pues lo de siempre. Nos vamos a fijar lo del DOT, pues si es 3, 4, 5 o 5.1. En este caso, este, el de Ravenol, dice que es un DOT 4. ¿Confirma? Importante, el tema de los líquidos de frenos. Se pueden mezclar algunos, no todos. Siempre ir a mirar el tapón del sistema de frenos de vuestro coche para no confundiros. ¿Por qué? Pues porque hay un DOT 5 que te crees que es el siguiente al 4 y que va a ser mejor y te comes una mierda. Porque si le echas ese, que es envase de silicona, te vas a cargar todo el sistema de frenos, todas las juntas y básicamente te vas a meter la hostia. Así que tener cuidado con el tema de los líquidos de frenos. Buscar o preguntar antes de cambiarlo para no meter la pata. No nos preguntéis a nosotros, preguntar a vuestro taller de confianza, por favor. A un especialista. Por favor. Que por cierto, yo acabo de caer. Cuando le pusimos la bomba de frenos al 205 que hicimos ahí los apaños, yo no miré en ningún momento. Este parito, lo he dicho, preguntar a vuestro taller de confianza. Seguro. No os preguntéis a nosotros. Seguro miramos, coño. Yo no miré. ¿Alguno miraría? Yo no miré tampoco. Oye, oye, oye. ¿Qué ha pasado? Ya está apunteado a los electros. Ya tenemos electros a mando. A mano. Estoy viendo el Hally. Bueno, lo que hemos dicho. Entonces, ¿qué hacemos con estas dos cosas conjuntas? Pues mejorar el tema de tacto de frenada y capacidad de frenada a largo uso. Es decir, no te vamos a estar al final 7 horas corriendo una carrera. Entonces, lo último que queremos es que pasadas 3 o 4 horas, de repente llegue una curva final de recta y nuestro pedal se vaya al fondo sin frenar una mierda. Este ramen oil aguanta hasta 320 grados de temperatura antes de bullir. Porque una vez que esto se pone para echarle los macarrones, las propiedades del líquido se van a tomar por culo. Se convierte en agua. Es decir, nos pasa lo que hemos dicho antes, que el pedal se va a la mierda. Eso es. Por eso... El pedal crea burbujitas y esas burbujitas son aire, que sí que se puede comprimir. El líquido no. Correcto. Entonces, por eso es importante, líquido de frenos, cambiarle. De vez en cuando. Una vez al año, dos veces al año, depende del uso que tengáis. Eso en un coche normal. En un coche normal. En cosas de circuito, probablemente hay que cambiarle cada carrera, sí o sí. Así que... Seguro que... Que te diga Jesús. Habrá que pedir a Jesús más botes de estos. Sí. Para la siguiente. Lo voy a hacer, cada vez que diga Jesús lo voy a hacer. Espérate un momento. ¿Y los frenos, por qué no estamos poniendo unos discos tuneros? Porque no hay, ¿no? O si había. O es que eran... Ah, tíralo. Ah, bueno, a ver. Discos. Tened en cuenta, si habéis visto los vídeos anteriores, si no, iros a verlo, que hemos puesto el puente trasero de una Scenic. Y... Pero yo creo que lo compart... No sé si lo compartían. Bueno, la cosa es que las Scenic 1 llevan un puto disco trasero con rodamiento incluido. Así que, básicamente, tenemos unos discos traseros que van en una pasta y son marca Bimbo. Y ya está. Y es que no hay donde elegir. A los discos no hay problema. O sea, tampoco... El problema eran las pastillas que fueran Bimbo. ¿Sí? Sí. Bueno, las pastillas no son Bimbo, son un fero de razón. Un fero de razón. Un fero de razón. Y luego tenemos aquí los delanteros. Los delanteros, que con vos... Tú frenadas la mejor. Los delanteros, pues tampoco hemos sido algo súper especial. Nada, lo normal. El coche no va a pesar mucho. El circuito no es muy exigente, cotar. No tiene frenadas muy severas, porque tampoco cogemos mucha velocidad con ciento y pocos caballos. Tampoco somos pilotos, así que se juntan todas las cosas para... Eso que nos ahorramos. Bueno, miren, esto es un ventilador. Hombre, que menos. Claro, diferencia... A ver, diferencia de discos. ¿Qué le llaman ventilador? Esto es un disco ventilador. No tiene agujeritos, ni rayitas. Que sería perforado o rayado. Que se llama perforado o rayado. Ojo. Ventilado. Bueno, esto lo dirá vuestro proveedor o taller, pero si ponéis un disco perforado o ventilado, la pastilla, por lo general, no puede ser la que pongas uno normal. Hay que mirarlo con cuidado. Y algunas marcas te exigen poner disco y pastilla del mismo fabricante, porque los materiales o como esté diseñado hace que se desgaste menos la pastilla y el disco. Pero bueno, que no nos preguntéis a nosotros, que lo preguntéis a nuestro taller, se lo preguntéis a Martín de Ballero, ¿está bien? Exacto, que no sabemos todo. Todos nos informamos de nuestro Megane, TV... Oye, ¿por qué hemos cambiado los discos? Si estaban perfectos. Pues porque me he metido pastillas buenas, coño. Eso es otra cosa. A ver, varios juegos de pastillas te aguantan un disco. Lo que pasa es que si está metido una pastilla buena, 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 como hemos cogido nosotros, mejor meterle nuevo porque al final un disco... Y el disco bien. Sí, sí, las pastillas son las buenas. ¡Oh, qué aseroso! Y el disco y la pastilla que quitéis, salvo que esté en el alambre, os la guardáis para la carrera por si pasara cualquier cosa. Que esto es loco, o sea, hay que aprovechar todo. Claro, claro. ¿Qué ojen esto, tal? Pues nada. Bueno, el otro disco macizo. Este ventilado. Ahora igual que se ha montado. Y ahora hacemos así y se montan solos, ¿no? Ya aparecen muy bien. Lo top, top, top sería ya montar un repartidor de frenada como llevamos en el 105. ¡Correcto! Del cual tenéis un vídeo. ¡Correcto! ¿Y esto qué? Pues nuestras amigas las pastillas. Esta es la inversión. ¿Tenemos el coche de Paco Pil? Pues venga, las pastillas de Paco Pil. Pastillas, ¿qué? Pues no hay mucho misterio. Las clásicas que nos recomendó todo el mundo, DS2500. Hablan muy bien de ellas, buena capacidad de frenada, aguantan. Así que vamos a ver qué tal. Pisotones. Yo he corrido una carrera entera con unas pastillas de origen Renault. ¿Dónde te pone que son las DS2500? Es que estaba muy rallado. Es que no las han dado usadas. Esto se lo han puesto un coche. No puede ser que no haya ya ni una letra aquí puesta. Ah, vale. Mira. Ahí está. A ver si nos lee alguien de Fero de Raz y nos dan otro juego. Un 2x1 por lo menos. Mira, te lo especifican. ¡Patrocinado! Y nos ponen tornillos. Bueno, puta madre. ¿De qué calidad son? Pues son negros, tienen que ser de los gordos. 10, 9, sí. Bueno, no está mal. Hombre, así a veces necesitamos que se me partan los tornillos de las pinzas. ¿Cómo me pasa cuando no hay un cartillo de cacha? Aquí también hay un break. Vale, pues ahora a apuntarlo. A ver qué rompemos. Vienen con instrucciones. ¡Oh! ¡Hostia! Tú, tú, eres bueno. Sí. ¡Curidete rápido! ¡Curidete rápido! ¡Dale a like! No creo que le rende. No. La ley de la palanca. Todo esto porque somos unos perros y no bajamos el coche. Nada, básicamente. Aquí te entiendes. No, nada. Está muy cara la luz. Está muy cara. ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está bueno! ¡Lógica cero! Y por no bajar el puto coche. Somos gañanes, pero vamos. Sí. No, no te ríes. Vamos a hacer la comprobación primero de que el disco sea el tamaño. En serio, en serio. Y que las tortillas también sean... ¿Concide o no coincide? ¿Tiene dos tornillos de estos? Ese es bueno. ¡Ah, sí! ¡Tiene dos tornillos! ¡Joder! Estos son llaves para frenos que valen una mierda, pero para los latiguillos que están así viejunos y demás, esto es bueno de santo para no pasar la rosa. ¿Tiene dos? ¿Tiene dos? No, sí. Vale, vamos a cambiar los discos y las pastillas, como has visto, y latiguillos de freno. Entonces, como vamos a cambiar todo, hay que quitar la pinza entera. En caso de que cambiéis las pastillas, podéis quitar solo un tornillo, levantáis la pinza, sacáis las pastillas, metéis las pastillas, bajáis la pinza y volvéis a poner el tornillo. Ahora hay que quitar el soporte entero, que va a la mangueta. Ahora, ¿qué pasa? Y de joder, no sale, claro, tened en cuenta que el disco de freno tiene un desgaste y las pastillas están más metidas, entonces no va a salir, tienes que forzar un poco. Eso, en nuestro caso, como vamos a tirar todo, vamos a meter ahora el destornillador y apalancamos. El método tradicional, como si vas a cambiarlo, si vas a cambiar las dos cosas, metes el destornillador y ahora forzamos un poco para poder sacar, porque ahora mismo no te dejas sacarlo y está sin tornillos. Entonces, porque están metidas las pastillas, nada, forzamos un poco y ahora seguimos. Mira, ya está saliendo el líquido. A tope. 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 Vale, importante. Esto no lo dejéis nunca colgando del latiguillo, porque es de plástico y se va a ir a la mierda. Ahora, pues, o le soltáis de un lado o de otro, o le dejáis aquí... Gira la pinza. Ah, pues ya. Si no has aflojado. Claro, ahora el problema es que está dura todavía. No me da. Entonces, no está. Era la 14, ¿no? Ahora que venga Fran a limpiar las pinzas, ¿eh? No me jodas. Vamos a ponerla rojo Ferrari. Joder. ¿Para qué he estudiado yo? Yo no sé para qué he estudiado. Yo me acabo manchando... Jajaja. 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 Tenemos que sacar este de aquí. ¿Vale? ¿Tienes idea de cómo puede...? Sí, bueno, o sea... Por cierto, Mariel, ¿dónde está ese vídeo? En el top 1. En el top 1. Que además ya no... Como sacar pines de conectores. No, ha pasado el vídeo del bloque. Ya lo ha pasado. Toma, te he ganado. Jajaja. Sí, señor. Ojo, que el bloque encima dura más. Es que no lo entiendo. Cuanto más dura, más los veis. La gente está loca. Así que... Johnny, la gente está muy loca. Pues necesito sacar esto cuando puedas. Sí. Ramón, por fin. Vale, para sacar pines de lo mejorcito es esto. Unos alfileres en forma de T de 6 euros. Y no hay casi ningún pin que se te resista. ¡Sigamos! Mientras eso cae, los dos tornillos que lleva el disco y para afuera. Luego se limpian, o sea. Pues nada. Quitamos los dos tornillos de nuestro caso. A ver. Pues nosotros tenemos pistola ya, por fin. Destornillador de impacto. Con esto, de puta madre. Porque quita los dos tornillos que tenía el disco, que los sujetaban. Y bien. Si no, pues lo suyo es haberlos aflojado antes. Así que apuntarlo. Antes de quitar la pinza, pisáis el freno. Que alguien os pise el freno. A ver, los aflojáis un poco y ya luego podéis quitarlo. Si no, tenéis el disco dando vueltas, podéis inventar cosas. Tipo poner dos tornillos de rueda y una palanca para que haga fuerza. Y poder quitarlos. En caso de que tengáis solo carracas normales. Y nada. Ahora vamos a limpiar un poco la superficie. El óxido que tenía. La lijamos un poco. Le echamos con limpia freno bien. Lo dejamos lo mejor posible. Y le untamos todo. Grasa de cobre antes de montar el disco nuevo. Igual que haremos ahora, lo veréis, con la pinza de freno. Hay que abrirle el pistón. Echamos grasa de cobre por detrás de las pastillas. Las montamos. Y ya volvemos a hacer el proceso que hemos quitado. Quitaremos el latiguillo. Pondremos el nuevo. Montamos el disco. Montamos la pinza al soporte de la mangueta. Y ha funcionado a un lado hecho. Y así cuatro veces por lo menos. Veremos con lo de atrás. Lo de grasas interesantes. Por cierto, la grasa de cobre, que hay muchos comentarios siempre con eso. La grasa de cobre se echa en ese tipo de superficies y en las pastillas. Contacto metal con metal. Claro, contacto metal con metal. Y que pille buena temperatura para que después no se gripe, no se quede ahí pegada, no se oxide y demás. Eso es. Y evitamos chirrillos raros de esos, de los frenos. Apuntado, eh. No vale mucho. O sea, pondrás Ramón en el enlace abajo. En Amazon. Son ocho euros el bote pequeño. Y si vas a usar mucho, te compras el bote grande que te da medio kilo. O sea, de grasa de cobre tienes para toda tu vida. Seguro. Esta mano de santo. Ahí. Y si no, esa de ahí. Esta de la Feten, esa no la he probado todavía. Ah, así que, ¿no? Enganchable. Una por aquí. Pues ya está. Vemos que funciona. El latiguillo funciona. No está obstruido. Sigue perdiendo. Vale. Vale. Ahí te salió una hija, tío. No. Pastilla vieja. Eso para meter los pistones de las pinzas, una vez que cambias las pastillas, para retener caer el pistón, para poder poner las nuevas. Mano santo. El link ahí abajo. No lo uso. No nos acostumbramos a las putas maquinitas eléctricas. No las usamos, tío. Esto lo podría hacer ahora. Bueno, nosotros en este caso no vamos a restaurar las pinzas. Pero si os interesa cómo restaurar una pinza de freno, te dejamos el vídeo aquí, o aquí arriba, para que lo consultes y sepas que nosotros en su día ya restauramos las del Mini. Y las del Peugeot, creo, también. Para cambiar, le cambiamos los retenes, le sacas el pistón y ver si tiene las tóricas bien. Vamos, las dejas como nuevas. Las pintas, si quieres. Para pintarla mejor, desarmarla entera. No pintarla con goma porque luego, si no, la pintura se mete donde no tiene que meterse y se puede joder la pinza. Vamos, que no funcione, no corra bien por los carriles, que el pistón no salga bien. Oye, mía, me ha quedado un lacito muy bonito. ¿Estamos usando limpiafrenos para limpiafrenos? No, eso está prohibido, Ramón. ¿Qué haces, joder? ¿Que eso está prohibido? Te ven los dioses de los limpiafrenos y te castigan, joder. ¿Estamos locos? ¿Qué haces, joder? 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 Vamos a echarle grasa de cobre. ¿Toda esta zona? Mira, meco, tú estás haciendo así. Pon mano. No, pero si me voy a manchar igual. Toma. Toma. ¡Oh, magia! Este limpiafrenos nos ha quitado toda la grasa. ¿Cómo así? No, tío. No me eches limpiafrenos en la mano que luego se me quedan asperas. Pues te haces la gallola con otra mano. Bueno, tú como te has puesto los guantes, ahora pones el disco. Venga. Para no manchar. Esto es lo que se ponen luego también los culturistas. Se ponen esto. Cuando antes de entrar a la competición se pintan de esto. ¿Es verdad? ¿No te has visto? Que brillan. Pero les echan moreno, coño. Pues eso, esto. Pasta de cobre. Igual el grado de moreno es color cobre. Claro. Evitar echarle grasa de cobre en las roscas. O sea, solo en la superficie de contacto. Pero bueno. Te estás calentando un poco, ¿no? Sí. ¿Dumi de grasa? Ya la has probado, ¿no? No, pero por eso habría que probarlo. Habría que confirmar. Primero mira a ver si pone algo en el bote. Claro que mira la fecha técnica. Compatibilidad con... No sé nada. Irritación de pieles internas. Cáfter testicular en... Cáfter de colon. Joder, si llegas al colon... Si no es laguna, ¿qué haces de tiempo? Qué hijos de puta que sois. Mira a ver si estás subado todavía. Está bien en la cama. Tío, que son las dos y media. Pero que vía estás subado, hijos de puta. Llevo despierto desde las nueve de la mañana. Ya, ya, ya. Ya te has acostado más que a las nueve de la mañana. Cuéntame otra. Uy, esas tos. Estoy resfriado, cabrones, y por eso no voy. Ah, bueno. Voy si queréis, pero estoy moqueando y con tos y un poco... No, no, no. A mí no te va a hacer que seas así. Quédate en tu casita. Quédate en tu puta casa. Me da la cosilla ahí. Por eso digo, va, voy a llamarle ya que me has escrito. Eso es lo que has hecho esta semana también en el trabajo, ¿no? Poner esa voz y decir que sí ibas a trabajar. Que el dios del limpiafrenos me perdone. Tengo que inventar pastillas que no manchen, tío. El ferodo. Cuando se quedan en la chapa ya no manchan. No nos interesa eso. Tu cocina la mejor con vos. No, pero no aprieta mucho esto. Pues no darle con la carraquita tres veces, ¿eh? No, porque luego gira todo. Pues nada, ya tenemos el disco montado. Fácil y sencillo para toda la familia. Lleno de mierda. Ahora por la pista. Ahora por la pista. Apañado. Ahora. Esto no lo veo, ¿eh? Son igual. Sí. Vale, vamos a montar las pinzas de freno y al intentar hacerlo nos ha pasado una cosa curiosa. Son ferodo DS 2500 para un Megane 1, pinzas de freno delantero, un Megane 1. Entonces el tema es que al ir a montarlas, esto no, esto no fluye. Esto no entra. Ahora, con alguna razón, no queremos quitarle tampoco las chapas estas, que no venían tampoco unas nuevas. Entonces no queremos quitar esto. Y hemos visto que con las de serie, las de serie sí que entraban bien. Bueno, bien, sí, entraban bien. Entonces lo que hemos hecho al final ha sido limar un pelín donde nos estaba rozando, que era la parte de arriba, la parte de abajo. Y ahora, estas que ya las tenemos preparadas para montarlas. Encajan. Y deslizan hacia la otra vez atrás, ¿bien? Sí. Van. Se mueven, vamos. Ahora no tienen casi juego porque, vamos, está la pastilla nueva, disco nuevo, pues el espacio es mínimo. Pero vamos, rozaban por aquí y por aquí arriba, por arriba y por abajo. No nos dejaba meterlas enteras. Así que nada, ahora montarlas en la pinza que lleva este sistema del muelle este raro. Montarlas en las pinzas. Grasa de cobre por aquí. Grasa de cobre por el otro lado. Y un lado hecho. Qué duro es el trabajo del mecánico, ¿eh? O sea, imagínate esto todos los putos días. Y tienes que hacer cuatro de estos todas las mañanas. Sí, eso, no podríamos perder tiempo con nosotros haciendo aquí. Exacto, sí. Creo que a todos nos ha pegado la puta canción Aarón, ¿eh? Ya comas, tu cocina es la mejor. Aarón, que se ha puesto a cantarla antes. No, ha sido vos. Vos nos ha metido en el cerebro. Se piensa que son liminales. No estás follando el cerebro. Yo te doy cremita, tú me das cremita. Cómo me diste, putilla. Oye, mira, la grasa de cobre limpia el dedo. Me ha dejado libre. Sí que me ha matado. A ver si me voy a quedar sin piel lo que estoy perdiendo yo. Madre mía, tres tíos para cambiar unas pastillas, ¿eh? En carrera vamos a ganar, seguro. Sí, sí, vamos a ganar. Como no tengamos que cambiarlas. Como no tengo que cambiarlas, madre mía. Vamos a ganar fijo. El de abajo, espérate, el pasador de abajo. Todo como polla culo, ¿eh? Esto va... está frenadísimo, ¿eh? Mira, es que... Bu, 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 bu. Bu, bu, bu. Un martillo impaciente con el coste de calle no lo sirve. Por lo menos que no se mueva. Los pasadores que has visto que salen de los tornillos de la pinza, hay que aflojarlos antes. Poner las pastillas, que como has visto, ahora me ya habéis las han tenido que adaptar porque no entran. Le ponen los pasadores, que es lo que se nos ha quedado gripado contra la pinza. Lo sacas, lo metes en el portapinzas, entonces ya ahí metes la pinza y atornillas con los tornillos nuevos que te venían en las pastillas. Y además, si se puede ver ahí, te vienen ya con su toquecito de... Fija, tornillos, maravilloso. ¿Dónde está la trece? Y... Diez nueve. Fija. Mmm... Madre mía, chaval. ¡Qué pinzita mormona! Bueno, para finalizar, como tenemos que tener la mano negra, todo lleno de mierda, líquido de frenos, grasa y tal, antes de montar la rueda, un poquito por delante y luego dejamos un poco de limpiafrenos en el papel y por detrás del disco y lo limpiamos. Luego también, si queréis, podéis, las pastillas antes de ponerlas, limarlas un poco, pero en la parte de la superficie. Pero bueno, nosotros hemos mirado las instrucciones, parece que hay que hacer un rodaje así un poco deportivo, calentando poco a poco, con frenadas a mitad de pedal y con eso dicen que quedarían rodadas perfectamente para empezar en la carrera. Y ahora, quédate, que vamos a empezar con el de atrás, que creemos que va a tener más migas. ¡Vamos para allá! ¡Quédate! ¡Nos mieros, Ramon! Habría que aflojar, yo creo, el buje, o sea, el tapón del buje, quitarle la tuerca. ¿Vale, joder? Porque vas a tener que bloquearlo, ya está, ya está muy interesante, esto. Jesús! Gracias. Me parece. Eso con un martillo, además te viene nuevo, ¿no? Si. Oh, jajaja. y tornillo. O sea, la tuerca. No hay un destornillador más fino. También. También es verdad. Yo soy el de letras. Lo único que estoy haciendo es marcarlo. Intenta darle. Yo lo intentaría dar desde... Más desde ahí. Más así. Ahí, ahí. Se ha movido. Se ha movido. Ole. Yo primero lo que haría... O sea, pondría dos tornillos. Y una palanca y... Dos tornillos, una palanca y la palanca grande para al menos aflojar la tuerca. Que además, deberíamos de saber a qué par va esa tuerca. Yo no sé si serán rodamentos cónicos o no, pero si son cónicos ya van a montar. Ahí, ahí. Porque si no, no vas a poder meter otra tuerca. Pero bien, tenemos la barra, querido. ¿Esto tiene una fruta? No. No. Yo me levantaría. Porque esa mierda, como se resbale y te lee... Voy, ¿eh? Ahí está. Ahí está, papá. ¡Cuidado que salta! Ya está. Pues ahora ya sé que habría que quitar la tienda y eso. Ah, pues si no gira nada. Claro, porque ahora está aflojándolo. Es que eso realmente va a estar fijo. Lo que te gira es el rodamiento interno. Es ese cacho de ahí. Entonces no podemos poner la tigua en metal. Sí, pero ahí atrás. Espera, ahí. Eh, Aragón. ¿Qué? Pilla un par de bridas de esas grandes del armario de la izquierda, porfa. Yo antes de quitarlo... Lo sujetamos. Lo sujetaría y yo le quitaría... Yo le aflojaría al menos esto ya. ¿Sabes? Eso con la llave de 17 y la pistola. ¿Pero no habéis quitado los dos por la pinza? Sí, pero ya están casi flojos. Bueno, vamos a tener que hacer palanca. A la espana de esto. A la rueda. ¿Fuego? Cabrón, la de arriba no has aflojado. Trabaja, Davis. Trabaja para mí. Yo no contrato a Davis para el cambio de neumático. No, como también es una cobra. Hoy no comes con nosotros. Hoy en el suelo. Otra vez no, está muy frío, joder. Un platito de agua y al suelo. Vale, pues ahora si quitamos la tuerca de ahí y tenemos una suerte de la hostia, debería salir el tornillo. Sí, sí, no sé si se mueve. Sí, sí. Sí, sí. ¿En serio? ¿Me parece más fácil de lo que pensamos? Me la saca ya no me dio la mujer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vistoria! ¿Pero qué dices, mami? ¡Claro que sí! ¡Vistoria! Ya ves. Ha sido bastante más fácil que el otro, ¿eh? Ya ves. Al final sí que os vais a comer hoy. Eso yo creo que nada, dejarlo un pelín y... Yo le pongo un pelín de grasa de cobra, ¿eh? ¡Pfff! ¿Cómo está esto chulo? Una lijadita aquí... Sí, eso yo le pongo un pelín, así con una un poco más suavecilla. ¿Por aquí? Sí. Pero con una lija de papel suave, ¿no? Sí. Ah, pido, pido. Give me the money. Esa estuercas y esto veniendo nos tiramos, que están mirando siempre para ver nada. ¡Qué potencia! ¡Haz tirado! A la carrera de Cotar, 500 kilómetros. ¿De quién? De tantas privadas. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Vamos a ver el 18... Nosotros vamos a ir el 18 de diciembre. Han hecho otras dos ya en Cotar. Y nos han invitado y nos han dejado participar con nuestra cunda el 18 de diciembre. Así que, ahí os esperamos. Al público y a los competidores. Esperamos a todos. De competencia no vas a tener. De competencia. De competencia no vas a tener. Vamos a ver quién más compite. Vamos a fundir. Siendo más rápido cuando estén con él. Entre nosotros, ¿no? Y si este vídeo llega a 3 millones de likes... Lo volcamos a propósito. No. Y luego lo regalamos. Primero lo volcamos y luego lo regalamos. Pero tiene que llegar a 3 millones de likes. 3, ¿no? Está bien. Sí, sí. Va a empezar. Un objetivo totalmente plausible. Claro, hombre. Pues habrá que hacerlo. Pues cuidado con foro coches, ¿eh? Ya, vamos a ver. Que lo que se propone... No menciones a la bicha. Con lo que se lo propone, la lían, ¿eh? ¿Hay huevos? No hay huevos. Surmanos, no hay huevos, ¿eh? Sujétame el jugado. Vale, hay que meter esto. ¿Está topio? Sí. Joder. Yo mal. Sonará como un condenado y ya está. No encuentro un fruto hueco para meter el cabello. ¿Te dejo con un agujero? ¿Un problema? Yo me quitaría el guento. No seas pijo, ¿eh? Tiene manchado. ¿Ha salido bien el disco, dices? Sí. Con la mano. Lo que habría que ver es el par. A lo que está apretado. ¿Has sacado hasta el gusto? Saca la torta. Un bastante. A la gente que tenemos en nuestro grupo de Telegram privado. Si quieres unirte a él, tienes que unirte. La pestaña unirse del perfil de YouTube y accedes a ventajas de la comunidad como eso. Están en el grupo de Telegram, saber qué hacíamos antes, los emoticonos para los comentarios y nos apoyas de paso a nosotros un poquito más directamente con una suscripción mensual. Y te mandabas unas pegatinitas. Y la pegatina de Petro Jésgará, claro, que esa no se vende. Solo para miembros. Y también lo pueden hacer en Patreon. En Patreon también recibís pegatina y nos apoyáis a tope. La tienda en casa. Mira todo el burroño de mierda que tiene David en la frente, tío. Mira, mira. ¿Eh? Ah, claro. Sí. Creo que me he tocado con la sudadera manchada. Estás manchada la frente, pero yo las manos, ¿eh? Ah, ya me he tocado con la sudadera manchada. ¿Lo lo ha grabado? ¡Cago en la puta! ¿Me digo de Megano o de Stan? ¿Ya o qué? ¿Me estás esperando? Puedes ponerle ya el disco si quieres, ¿eh? Sí, sí, por eso. ¡Para adentro con él! ¿Esto hay que poner algo? No. No. Apretar. Está ahí abajo. Dice entre 2.000. Solían ser 180 por si no. Y aquí de ahí, de 100. ¿Qué coche era ese puente trasero? ¿Dónde pueden ver el vídeo ese? ¡Ah! ¿En el vídeo? ¿En los capítulos 1 o en el 2? Yo no me acuerdo con el 2. Yo creo que en el 3 incluso. ¿En el 3? Pues bueno, ir a la lista de reproducción que estará aquí a la derecha. ¡Arrr! Mirárosla y miráis que este puente no es la de un Megane. ¡Arriad las velas! Sí, pero sí, era una recomendación que nos disteis todos vosotros en los comentarios, que los leemos siempre. Y dijimos que había que hacer esta modificación, que no va a venir de lujo para acá. ¿Y dónde conseguimos el puente? ¡Ah, el puente! El puente nos lo dio de Guaces Martín. ¿De Don Paco? El señor Paco. Conseguí un puente que al final, bueno, es de una Scenic. ¿No es para eso? Es de una Scenic, porque este coche originalmente llevaba tambores en vez de dos. ¿220? ¿Tú no tienes fuerza para 220? No. Pero tengo mucho marketing aquí, eh. Sí, sí, mucho marketing. No me puedes. Tú no puedes con 220. Claro, es que además no hace falta bloquearlo, tío. No. Ahora para apretarlo no hace falta. Este ha estado 110, no vale. Igual que hay que venir meado y cagado, hay que venir follado de casa. ¡Jol! A dos. A lo mejor es mejor de los dos. ¿A cuánto más puestas pide? En vez de para arriba. A dos diez. Lo máximo que da. No va mal la dinamometra. No, 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 no. Apóyalo bien. Que si no... No te pide, anda, que 210 no lo haces tú. No lo haces de pie. Es que no se... Se cree que es fuerte y mira. ¡Omega el fuerte! ¡Tómalo! Papito. Dale otra de pochacacho. Venga, la de pochacacho. Y bienvenidos a la ruleta de la fortuna. Que saldrá, que saldrá... La frenada de emergencia. ¡Oh, quiebra! Y yo lo que haría ahora es a esas dos muescas de ahí meterles un par de hostias. Destornillador y... Sí. Que si tiene frenado, tío. Ya, pero bueno... ¿Dónde has dejado los destornilladores? Por tema, o a lo mejor no por. Aparcado. Sabemos cuándo los hemos cambiado, pero no cuándo los volveremos a cambiar. Nunca. Entra, justito, justito. Está nueva, tío. Estamos tirando dinero, eh. Estamos tirando dinero. Joputa, es nueva, dice. Está nueva, está oxidada solo, primo. Estorzada. Está bien estilizada ya. Estorzada. Estorzada. No me grabes, Ramón. ¿Cómo? Que no me grabes, Ramón. No he dicho nada. Muellecillo, para que vuelva. Un pelín más corto, ¿no? Que me está atreendo la hambre ya. Lo que pasa es que vienen cuatro, también. Ah, bueno, porque vienen todos los jugos. Vale, no he dicho nada. Perdón, perdón. Que mi mamá y mi papá se están igual. Perdón. Joder. Por eso está dentro del equipo. Si no, no podrías venir. Yo pasa por no haber venido. Que te llevan los palos. Te queremos, friend. Si no, en el último vídeo te has puesto poco más todas las botas, eh, a crear una conversación solo con ella, o sea... Ya te conozco de sobre. Es un cabrón, le he regalado un besito. Sí, sí, lo sé. Más uno para Fran. ¿Quieres ver cosa gorda? Ya. Y me he encontrado esto. Dale, papá, dale. ¿Qué dices, loco? Vale. Qué carrera que tenemos, queremos ir a disfrutar de la carrera. No a... Sí, sí, sí. No a cambiar pastillas. ¿Cómo lo habéis hecho antes? Deja, a ver, he quitado. Todo estornillador. Estaba comprando papel y agua. Sí, no, hay que... Sí, no, hay que forzarlo... Es jodido con la mano, eh. Como le gusta Me recuerda a la malta que le doy al gato ¿Para qué? A la malta Sí, malta pura Para que no hagan bolas de pelo Estamos echando grasa de cobre por encima de nuestras posibilidades Ya Somos conscientes No va más No va más No va más Pues para adentro Venga, a ver como la metes Es que me pillo Ya está Fácil, sencillo, para toda la familia Pues el latiguillo hay que subir Porque está en el medio Pablo, te vamos a subir para arriba Vale, esos son los latiguillos trasers que hay que cambiar Que son los métodos flexibles Izquierda Derecha Así en que ¿Tienes que estás cambiando por aleras? El filtro de gasolina Y está en la posición de poca Sí ¡Colabora! Tú, 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 tú Tú, 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 tú Que está la gasolina a 1,70 ¡Cabrón! Esto no es Suiza ¡Hala! ¡Venga! ¡Fiesta! Ahí van dos euros ¡Venga! La verdad es que Nos hemos apuntado a la carrera de resistencia en el peor momento Sí, la verdad es que sí Uy, soy un poco imbécil ¿Os lo había comentado ya? ¿Os lo había comentado ya? Sí, que lo has conectado Yo lo he conectado aquí Para que no se saliese del depósito Pero bueno Que no entras ¡Uff! Pues ya estaría Dios, cómo huele este robo ¡Qué rico! ¡Estoy enfermos! Bueno, ya lo has visto Hemos hecho los frenos delanteros Los frenos traseros Hemos montado los latiguillos Y ahora nos vamos a poner Con lo que es a rellenar desde el líquido Y a purgar todo el sistema Para poner el líquido bueno Que os hemos enseñado Que nos ha dejado Bueno, nos ha regalado Rockwell Así que nada Quédate que viene ya el final Y vamos a pasar a la ITV Pero ¡No hay catalizador! ¡Cabra pachado! ¡Cabra pachado! ¡Cabra pachado! ¡Los hechamos en mi mesa! El escape que nos ha hecho Vimesa Se lo ha currado además Ha cogido el del colector De escape Ha hecho toda la línea Suena esto Que da gusto Y el silencioso Trasero Sí señor Adelante Bueno, esto no lo hemos podido grabar Pero si quieres ver Como se hace un escape artesanal Inoxidable como este Desde cero Aquí Y aquí Tienes el que hicimos Con el 205 En vimesa Quita esta Otro capítulo también Tienes del arco de seguridad Está lleno Nada ¿Aaron esto qué es? Peso Peso, peso, bueno What the fuck? Nada, hemos reducido el peso Tubería de la... Del aire acondicionado El circuito del aire acondicionado Caput Caput Vale, Julio no corremos Y fuera Entonces vamos quitando peso Y además Ya hemos cambiado los discos Vamos a purgar Vamos a ir Vamos a purgar ya el sistema de frenos Entonces nosotros Somos un poco arcaicos Vamos al método tradicional Vaciamos el bote Echamos el líquido de frenos nuevo Y nada, bombeando Empezamos en la rueda trasera derecha En nuestro caso Porque es la zona más alejada De la bomba de freno Y nada, poco a poco Vamos presionando Hasta que vaya saliendo El líquido sin burbujas Y sin nada Por el purgador Trasero derecho Bombeamos, bombeamos Cuando acaba de salir Dejamos pedal a fondo Cerramos el este Y dejamos que coja presión Soltamos el pedal de freno Y así lo vamos a repetir Pues eso Primero la rueda trasera derecha Trasera izquierda Delantera derecha Y por último La delantera izquierda Siempre el mismo método Es un poco clásico Pues lo típico Necesitamos casi a tres personas Para hacerlo Pero bueno Como lo que nos sobra Son manos de obra Pues lo hacemos de esta manera Ahí está Rompiendo el coche Para lo de la loce Dale, dale Dale, papá ¿Qué tal? Suena bien ¿Qué tal esa pierna? Bueno Vale Déjalo pisado Y así es Me va a tocar escanciar Como los osturan Yo aquí Tableando El botón del pánico ¿Eso va a hacer que volquemos automáticamente? Sí Sí, sí Totalmente Vale, tú dime Yo solo sirvo para rellenar el líquido Como que no lo tire fuera Ya me pagan Vale Bombea Tienes a tres parados por ti No puede ser No puede ser Hala Suelta Eso Se ha convertido automáticamente en la portada Mis cálculos han sido correctos Está el ras A correr Digo A probar Pues ya estaría Hay que rodarlos De verdad como al final la vuelta La vamos a dar en el propio día del circuito El primero que salga va a hacer la primera curva Hostia Yo la voy a dejar con esto Vamos a montar las ruedas No hombre Y una putivuelta ¿Una putivuelta? Putivuelta Habrá que probarlo Habrá que calentar el circuito refrigerante Y sustituir el líquido refrigerante Que nos queda todavía por hacer Que no lo hemos hecho en la primera parte Así que venga Que se nos va la hora ¿Por qué querríamos ese botón? Hombre Si estás en carrera Y le estás dando mucha caña Se caliente un poco O lo que sea Pues Para no esperar a que salten automáticamente O yo que sé Cuando vayas a boxes Para que se enciendan Y estén un rato encendidos Y refrigeren Para tener el electroventilador Continuamente encendido Básicamente Madre mía Todo me ha apretado Son demasiado de competir Estos frenos Frenan antes de que Frenan en previsión Si ¿Qué haces tú? ¿Qué ibas tú? Que volcabas ¿Ha bebido? Casi he dado vueltas con la rueda Está practicando Estoy practicando para la carrera ¡Vamos, pit stop! ¡Vamos, pit stop! ¡No me ha dado 5 minutos tú Para cambiar de ruedas! ¡Pit stop! Antes de darle una vuelta Y matarnos probando los frenos Vamos a quitarle el radiador del condensador Vamos a echarle el producto Para la limpieza del circuito refrigerante Lo vaciaremos entero Lo limpiaremos otra vez Le echaremos el refrigerante bueno De Rockwell Y después en la prueba Que cuando se caliente y demás También veremos si el radiador Tiene alguna pequeña fuga o no Que se sospecha que sí Bueno, el frenosador del aire acondicionado Se llenará de aire Esto es peso Ha llegado el momento de hacer una limpieza Del sistema de refrigeración Vamos a echar esto con el refrigerante antiguo Otra opción es vaciar el refrigerante antiguo Y echar agua destilada con el limpiador Pero nosotros vamos a usar el propio refrigerante Tampoco cambia demasiado la cosa Entonces, echamos el limpiador en el refrigerante antiguo Dejamos que caliente Abrimos por supuesto la calefacción Para que circule por el circuito de calefacción también Vaciamos Y llenamos con refrigerante Del bueno ¿Eh o no? Digo O bueno ¿A qué huele, Pablo? Huele como a zumo ¿Alguna pregunta de por qué estamos saliendo las mierdas estas? ¿Por qué? ¿Por qué mola? ¿Por qué leemos esto? No sé, es que... ¡Ay, yo qué! Joder, Aarón Necesito un hombre Estos son 250 mililitros Y las instrucciones dicen que esto vale entre 4 y 8 litros de refrigerante Así que... No sé si es porque está frío Pero parece que va un poco mejor que el otro día Escucha Compara el ruido de la correa de ahora con respecto al vídeo anterior Pues el ruido de la correa no se ha ido, ¿eh? No Un poco de hidratador de plásticos Y parece que... Funciona Dejamos que se caliente Abrimos la calefacción Con el limpiador del circuito de refrigerante Después lo vaciamos entero Lo limpiamos de nuevo con otra pasada Y le echamos el nuevo Diluyéndolo con un poco de agua destilada Para que nos llegue hasta los 8 litros Una cosa así Sí, lo que pasa es que con el cubre de cárter Se disircula bastante ¿De las zapas? Dipe nuevo Ya lo tomo ya Ah, vale, sí ¿Cuánto? 30 euros ¿Eso lo que cuesta el qué? Un radiador nuevo Según esto, a ver, habrá que ver Bueno, 46, 30, 50 euros De media Yo no piñaría, yo no me he compitado la vida Yo creo que sí Mira, vamos a tomar en las medidas El ancho y tal Parece que tenemos pérdida de líquidos Yo creo que sí Vamos a coger uno express Para poder hacerlo antes posible El cambio de radiador Y volverlo a poner O sea, volverlo a poner No, ponerle líquido bueno De refrigerante Que nos mandó Rockwell Porque así no podemos estar Esto antes nos perdía tanto Bueno, ya le hemos dado una pequeña vuelta Aquí al polígono Despacito Para ver si frena Sin hacer el bestia Porque todavía las pastillas Tienen que adaptarse a los discos Y tal No hay que pagar frenadas bruscas Y de momento No nos hemos matado Así que Todo ok Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es Cambiar el radiador Porque pierde Y ya hemos pillado uno nuevo Así que esperamos unos días A que nos llegue el nuevo Cambiamos el radiador Y poco más Nos queda Echar el refrigerante bueno Que todavía no lo hemos hecho Y mis luces Faltan las luces Me da las luces Lucecitas Yo digo Voy a cambiarle las ruedas Que están un poco tal Y me he encontrado esto Me ha dejado de echarle tomate los macarrones Porque al final me veo Soltando billetes así Soltando billetes Pero mola Si o porque estamos enfermos Si Pero bueno Nos gusta Que nos han gustado los swamps Un japonés No tiene mala pinta Salvo el óxido Porque esto si Este motor ha estado en el fondo del mar En el fondo del mar La chica Me debe Sin nada Solo la rica Y motores K20 En el fondo del bar Un mantenimiento básico No 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 No